Este fin de semana ha pasado algo relativamente grave. Y es que había dos comunicadoras que tienen un podcast y lo estaban haciendo en directo, en un teatro. ¿Qué ocurre? Pues que de repente se levantan tres nazis, empiezan a gritar, y bueno, el desenlace seguramente no era como esperaban ellos. Enseguida lo vemos. Vamos a hablar también hoy sobre Begoña Gómez, pero sobre todo sobre el juez peinado. Ya sabéis, por eso de que este caso no es tanto caso Begoña Gómez, como más bien caso juez peinado. Y es hoy, 30 de septiembre, cuando la Audiencia Provincial de Madrid, por fin, por fin, va a decidir si le quitan el caso al juez peinado, si lo archivan, o si le dicen, oye, pues, delimítalo un poco. Porque no puede ser que esto sea una macrocausa en la que investigues todo lo que ha hecho Begoña desde el 2018 hasta el 2024, porque esto ya huele un poco. Veremos hoy cómo se desarrolla esto, si le paran ya de una vez por todas los pies al juez peinado. Mañana lo comentaremos más concretamente, porque hasta que no pase el día de hoy no lo sabremos, pero lo que sí vamos a saber es el esfuerzo que tiene que hacer gente como Borja Semper para hacer eso tan típico, ¿no?, de aquí están mis principios, pero si usted quiere, aquí tengo otros. Y cómo lo ha hecho cuando se fue del Partido Popular, que acordaos que se fue, diciendo que estaba harto de la confrontación y demás, y ha vuelto ahora, precisamente, para justificar pactos con Vox a Ayuso diciendo que te bote chapote y nos me gusta la fruta del momento. Y hablando de Ayuso, este fin de semana, ¿cómo no?, nos ha tocado manifestación también en la Puerta del Sol por Venezuela, por supuesto que sí. Se han hecho las fotos típicas, han insultado a Zapatero como siempre, y bueno, no hay demasiada novedad, ¿no? A eso han dedicado el fin de semana nuestros amigos del Partido Popular. Y finalmente, entre algún que otro tema que igual tocamos, vamos a hablar también de Javier Milei, que este fin de semana parece que ha perdido completamente la cabeza, pero al mismo tiempo también ha perdido el país. Porque el Financial Times dice, cuidao, medio de comunicación socialcomunista peligroso, no precisamente, que ya es el 50% de los argentinos los que están viviendo en la pobreza. Alucinante. Hoy es lunes 30 de septiembre, y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alain Barroso. Bienvenidos, amigos y amigas, a este nuevo episodio de Clave Barroso. Hoy es lunes, hoy es 30 de septiembre, y esta semana os garantizo que viene cargadita. Os tengo preparada una sorpresa, una sorpresa hacia mitades de la semana, que vais a alucinar con lo que me ha pasado. Yo de verdad que todavía estoy flipando. Todavía no lo puedo explicar, pero ya os voy avanzando, para que tengáis en cuenta que los próximos días, en fin, no puedo avanzar más. Que vais a alucinar. Vamos con el tema que os estaba avanzando antes. Lo que ha ocurrido este fin de semana es la grabación de un podcast de dos comunicadoras, de Samantha Hudson y también de María Barrier, que tienen un podcast que se llama Bimboficadas. En fin, un podcast desde una perspectiva así, un poco más de izquierda. Yo tampoco lo he visto demasiado. He visto algún clip. Está bien, es gracioso como de humor. Pero resulta que hay algunos que no les hacía demasiada gracia, que son concretamente a esta agrupación que se llama Núcleo Nacional, que surgieron al calor de aquellas protestas que hubo durante bastantes meses, sobre todo en noviembre, en Ferraz, a raíz de la investidura de nuevo de Pedro Sánchez. Ahí generaron un grupo que se llamaba Noviembre Nacional y a partir de ahí se crearon grupúsculos todavía más radicalizados en las que directamente defienden ideas nacionalsocialistas. Es decir, hoy precisamente es bastante importante hablar de esto con la victoria histórica que ha tenido la extrema derecha en Austria por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial alucinante. En clave internacional lo analizamos. Pero resulta que esta agrupación, básicamente neonazi, ha subido el siguiente vídeo a sus redes sociales. Ponen así. Jóvenes de Núcleo Nacional ponen a bailar a una sala de sojas estrogenados y a un hombre con peluca. Somos mejores, pasamos y pasaremos. ¿Qué hay en el vídeo? Pues seguramente lo que pretendían que fuese como una acción épica contra lo que aquí dicen que son una sala de sojas. Sojas es como llaman a gente que es así de izquierdas, que dicen que toman bebidas de soja y demás, como quitándoles como cierta... como si no fuesen lo suficiente varoniles o fuesen como blanditos. Y a un hombre con peluca porque llaman de esta manera a una de las dos comunicadoras que está ahí. Y bueno, lo que pretendían que fuese una acción épica pues se convirtió en esto. Lo podéis escuchar o lo podéis ver en vídeo. Atención. Están en medio del podcast grabándolos, se levantan tres, que por cierto, han tenido que pagar entrada para entrar ahí. Llevan capuchas, van encapuchados excepto uno. Sí, es una pena. O sea, encima de la cantidad. ¡Samanta! Pegando gritos y dicen Samantha, Samantha. ¿Puedes tú primero acercar a tus comentarios pedófilos? ¿Cómo este? En mitad de la calle Mallorca. Empiezan a hablar tres segundos y rápidamente cuando ya empiezan a amedrentar y a verdir sus infamias sobre las personas que están ahí haciendo el podcast. Viene la reacción de toda la gente que estaba ahí y también fijaos muy bien de una de las dos, de María concretamente. ¿Cómo se levanta? Todos son pitidos, todos son gritos, no se puede escuchar ni siquiera lo que están diciendo. Como veis, van encapuchados o por lo menos llevan la cara tapada. Siguen los gritos, no se escucha nada de lo que dicen, o sea, una acción bastante fallida por su parte. Y sale una de las dos chicas diciendo los nazis de mierda os podéis ir a la puta calle que es precisamente la misma que estaba haciendo el podcast. Como veis, sale, va andando tranquilamente, se les acerca y cara a cara les dice que los nazis de mierda se pueden ir a la puta calle. Y efectivamente, pues salen corriendo. Lo que no se entiende demasiado bien y es lo que le están diciendo en redes sociales es porque están diciendo que pasamos y pasaremos, que somos mejores y literalmente cuando baja esa chica a la que están llamando sojas, estrogenados y demás, literalmente salen corriendo cuando físicamente son bastante más grandes. bueno, pues en fin, no sé, pero está bastante bien porque de alguna manera ilustra que por mucho que intenten dar miedo y amedrentar, porque es lo que pretenden amedrentar, pues no les sale demasiado bien aquí. Se puede ver el mismo vídeo desde otra perspectiva. Se ve como una de las dos podcasters se levanta, va andando hacia las tres personas, como veis, hay dos que van encapuchados y otra que va a cara a la descubierta. Y todo el mundo aplaudiendo y gritando. Como veis, se está encarando directamente, mirándoles a la cara, mientras básicamente se acaban yendo. Por eso digo que incluso desde una perspectiva como la suya, en las que le dan mucha importancia a la escenificación y al ejercicio de la violencia o de intentar amedrentar a gente que físicamente pues igual no están igual de preparados que ellos porque son gente de gimnasio y demás. Bueno, ya sabéis cómo suelen trabajar. En este caso, pues no les salió nada bien. Lo curioso es que lo reivindiquen como algo interesante. Aquí lo explican, este es el podcast de las dos chicas de las dos chicas que se llama bimboficadas y lo explican de esta manera. Fuera fascistas de nuestros barrios, ayer mientras nos encontrábamos realizando nuestro podcast en directo en Valencia, un grupo de nazis trataron de hacer un scratch y se levantaron de la boteca para increpar a Samantha. Estas personas pertenecen a una agrupación fascista que presumía de lo sucedido en sus redes sociales donde además de instigar a sus seguidores a ejercer violencia contra nosotros y publicar un sinfín de amenazas, colgaban un vídeo de los acontecimientos con el caption, con el texto Pasamos y pasaremos. Habéis pasado, sí, comprando las entradas. Y todo para soltar cuatro estupideces y que una chica rubia de 24 años os eche del teatro. Sin embargo, a pesar de que este haya sido un espectáculo bochornoso sin más trascendencia, os pedimos a todas nuestras seguidoras que tengáis cuidado, que os protejáis y sobre todo que os colectivicéis. No pasarán. Bueno, pues esto ha sido como el evento tanto ridículo de este fin de semana. Vamos con lo que va a pasar con el juez peinado. Como os decía, hoy es 30 de septiembre, por fin, después de no sé cuánto tiempo llevamos con esta tontería. Llevamos meses y meses y meses de persecución, de hablar de Begoña Gómez cuando se les acabó el tema Coldo, que ya no... Pensaban que el tema Coldo iba a ser lo definitivo. Bueno, rápidamente lo echaron del Partido Socialista, al exministro de Transportes también lo suspendieron de militancia y bueno, básicamente en todas las comisiones de investigación que crearon no salió adelante absolutamente nada. Bueno, pues entonces les vino a salvar el juez peinado. El juez peinado aceptó al trámite una querella puesta por manos limpias, lo resumo rápidamente porque lo hemos explicado en mil ocasiones, una querella de manos limpias basada en recortes de prensa, entre los cuales incluía aquella nefasta noticia, infame noticia de The Objective que confundía a la mujer del presidente del gobierno con otra señora de Cantabria que, casualidad, se llamaban igual, Begoña Gómez. Será que se enteraron en aquel momento que dos personas en España pueden tener el mismo nombre y no ser la misma persona. Noticia por la que, por cierto, The Objective fue condenado a rectificar. Hay una condena en firme, una condena en firme no porque van a recorrer al Supremo y tonterías, pero hay una condena de una jueza de Madrid que ha dicho que eso es falso y que tenían que rectificar. Una noticia que, por cierto, insisto, fue utilizada por el juez peinado para admitir a trámite esa querella. Después de tantos meses en los que se inventaron primero que se había habido intermediación de Begoña para el rescate de Air Europa. Dijeron, la audiencia provincial ya lo dijo, de Madrid, esto es mentira. Después inventaron cosas sobre los contratos con Barrabés porque se había puesto unas cartas encima de la mesa que habían influido no sé qué. La policía, es decir, la Guardia Civil, la OCU, dijo literalmente que ahí no había absolutamente nada, que no insistiesen por ahí. Bueno, pues entonces inventaron una cosa de la Universidad Complutense y así constantemente hasta el día de hoy y cuando hace unas semanas la defensa de Begoña Gómez preguntó al juez peinado ¿pero qué es lo que investiga? ¿De qué se le acusa? Begoña Gómez dijo bueno, se le investiga un poco por cualquier cosa que haya hecho entre el año 2018 y el 2024. Es decir, mientras su marido haya sido presidente del gobierno, lo que se conoce como una causa prospectiva de ir a pescar a ver si encuentro algo. Una causa general que son ilegales según la ley. Bueno, pues hoy vamos a ver qué es lo que decía la Audiencia Provincial de Madrid que tiene competencias para decir a la juez peinado si le quitan el caso, si puede seguir pero solamente en algo concreto a ver si encuentra algo o qué narices pasa aquí. Vamos a escuchar lo que cuenta una periodista de Periódico 14 creo que se llama Artículo 14 que tiene algo más de información en principio de la Audiencia Provincial de Madrid sobre lo que podría ocurrir hoy. Vamos a escucharlo. En Artículo 14 hoy Pilar Gómez lleváis información sobre esto. Esto lo explican en la tertulia de Al Rojo Vivo en la Sexta. El posible archivo de la causa. Sí, nosotros con las fuentes consultas nos dicen que lo que va en principio lo que se ha deliberado por la sala que tiene que decidir ese día 30 es pedirle al juez peinado que tiene que acotar el objeto de la investigación que no se pueden hacer macrocausas así lo dice el Alecrim y que tiene que decidir qué partes tienen o que por ejemplo lo de Barrabés o lo de la Complutense que marque que en el caso este sería la pieza principal lo de la Universidad Complutense y luego todo aquello que considere que no hay un delito o que no tiene unos indicios de delito sea archivado es decir que haya un archivo parcial o sea le van a hacer archivar bastantes cosas sobre las que no tiene pruebas para avalar que son un delito o que no haya por ahora pero fijaos que aún así aunque mañana digo mañana hoy le esté haciendo archivar cosas a pesar de eso cuántos meses hemos estado hablando sobre exactamente lo mismo de manera constante ininterrumpida en cuantas tertulias todas estas cosas simplemente porque estaba el juez peinado de por medio se le ha dado credibilidad en cuantas ocasiones bueno la semana pasada vimos como se difundió el vídeo en el que le tomaba declaración al presidente del gobierno el juez peinado y todo eso tiene consecuencias políticas o por lo menos tiene consecuencias en tanto en cuanto lo utiliza la oposición para atizar al gobierno para decir que son corruptos olvidándose por supuesto ellos de lo suyo y de condenarse en firme pero bueno simplemente les permitía pues seguir con la brocha de la sospecha por encima del gobierno diciendo no veis que todos son iguales lo que hace Pedro Sánchez cuando realmente ahora la audiencia provincial de Madrid le va a decir oye todo esto me lo archivas y en tu caso te quedas con una y si con la una que se queda es como estaba diciendo aquí Pilar Gómez la que tiene que ver con la Complutense hombre pues apaga y vámonos porque de el gran caso del rescate de una aerolínea a una cosa de un programa de la Universidad Complutense de un software que a ver también que sacan de ahí porque lo tienen bastante crudo hombre de hecho la Universidad Complutense hace poco dijo no tenemos nada con lo que acusar a Begoña Gómez pero siguen investigando por si acaso lo que se conoce literalmente como investigación prospectiva que insisto es ilegal la investigación que se ha llevado a cabo indicios de delitos las fuentes que he consultado me dicen que es precisamente por lo que hemos visto del juez que ha ido avanzando en la investigación y que ya ha adelantado citaciones para octubre que es imposible que tú cortes una causa en ese momento si es verdad que le van a decir en lo procesal que no se puede estar disparando a todo que tú tienes que decir cuál es tu causa principal y luego si quieres hacer piezas separadas o si no todo lo que la audiencia considere con la documentación que tiene que no va a seguir adelante lo va a sobreseñar básicamente una instrucción prospectiva que es lo que denuncian desde el gobierno esto es o sea que al final si era una investigación prospectiva básicamente que lo más probable hoy lo veremos y mañana lo confirmamos pero lo más probable es que le acoten la investigación no que se la quiten entera sino que la acoten pero claro y todos estos meses entonces ¿qué? todos estos meses de infamias de titulares de horas y horas de tertulia ¿quién se los devuelve? a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez en concreto bueno y a los españoles en general porque mientras ellos hablaban simplemente de esto que ahora van a hacerle archivarlo al juez podríamos haber estado hablando de todo tipo de temas pero bueno hemos estado perdiendo el tiempo que es una cosa que parece que a la oposición de este país pues le encanta la disfruta como nadie y como vamos a hablar de la oposición vamos a hablar de Borja Semper que estuvo el otro día en un programa de televisión española en 59 segundos que acabo de empezar y dijo lo siguiente mucha atención tampoco ha sido fácil coordinarse y gobernar juntos con Vox por ejemplo vamos a recordar que han dejado de gobernar juntos en algunas comunidades autónomas donde también puede que les sea difícil aprobar los presupuestos sin el apoyo de Vox también entonces convocarán elecciones anticipadas bueno vamos a ver qué sucede en Extremadura Aragón Comunidad Valenciana el Partido Popular no gobierna con Vox sin ninguna comunidad autónoma porque el Partido Popular no ha renunciado a sus principios y esto es todo lo que tenéis que escuchar el Partido Popular no gobierna con Vox en ninguna comunidad autónoma porque el Partido Popular no ha renunciado a sus principios y yo escucho esto y me hierve la sangre porque no se puede ser más malditamente mentiroso ¿cómo que el Partido Popular no ha renunciado a sus principios? pero si el Partido Popular desde el primer momento en el que Feijó pisó la presidencia del Partido Popular después de que os cargaseis a Pablo Casado lo que hizo fue pactar un gobierno de coalición metiendo dentro del gobierno no como apoyo fuera en el Parlamento no, dentro del gobierno a Vox en Castilla y León fue y después en todas las comunidades autónomas donde lo necesitasteis los metisteis dentro del gobierno ahora si Vox no está dentro del gobierno no es porque los hayáis echado y mucho menos es porque tengáis principios muy sólidos respecto a si se gobierna o no se gobierna con la extrema derecha eso es mentira pero una mentira además tan evidente que da hasta rabia escucharla pero como va a tener las santas narices perdón por decirlo de esta manera de atreverse a decir que ellos por principio no gobiernan con Vox si es que ojalá les hubiesen aplicado ese cordón sanitario que en Europa aplica a la derecha moderada a la extrema derecha como hacen en Francia o como hacen en Polonia no sé como hacen en otros países recientemente además sin embargo aquí somos un país curioso con una derecha y una extrema derecha particular pero quien se ha puesto a sí mismo el cordón sanitario no ha sido el partido popular ha sido la extrema derecha Santiago Abascal se ha puesto a sí mismo el cordón sanitario saliéndose de los gobiernos que tenía con el partido popular básicamente por una simple y sencilla cosa y es que le ha salido un nuevo competidor por la derecha el vicepérez aunque ahora esté un poco más fastidado por el tema de los 100.000 pavos en efectivo que recibió pero querían básicamente poder competir con Alvise Pérez sin que Alvise les dijese vosotros sois unos vendidos que gobernáis con el PP etcétera etcétera y entonces ordenó la salida de todos los gobiernos autonómicos pero salieron porque lo pidió el señor Abascal no por los principios del partido popular y viendo este vídeo que me ha enfadado tanto como creo que podéis estar viendo me acordé me gustaría que nos acordásemos rápida y brevemente del señor Borja Semper de este portavoz que le ha salido al partido popular desde hace poco pero que no es hace poco que está en el partido popular es portavoz desde hace poco de nuevo ¿por qué? porque Borja Semper había dejado el partido popular en 2020 ¿por qué? básicamente aquí lo podemos leer en este titular del plural deja el partido popular por su acercamiento a Vox y la dureza de Álvarez de Toledo aquí podemos ver otra noticia del país de aquel momento fue en enero del 2020 en el que básicamente decía que Borja Semper saldría de la política para empezar porque le incomodaba mucho un clima de confrontación que había en la política y en segundo lugar que convendría prestigiar la política y que vuelva al respeto ¿sabéis qué pasó? que Borja Semper volvió al frente del partido popular en 2023 volvió para ser portavoz de la campaña de las elecciones de las elecciones autonómicas y municipales ¿sabéis qué elecciones fueron aquellas? ¿no? ¿sí? aquellas elecciones en las que después del día de las elecciones después del 28 de mayo se pactó con todos los municipios y todas las comunidades autonómicas en las que se pudo con Vox y no solamente se pactó repartiendo presidencias de parlamentos autonómicos muy importantes como la que se llevó el Gabriel Lesén este que después arranca fotos de Aurora Picorn de una represalada del franquismo o en Aragón y en tantos otros sitios ¿no? sino que además los metieron dentro de todos los gobiernos y este tipo Borja Semper que con esa decencia impostada decía que le incomodaba mucho el clima de confrontación y le incomodaba también el acercamiento al discurso de Vox aquí lo pone deja al bebé por su acercamiento a Vox volvió precisamente para justificar cómo metían dentro el gobierno a todos y cada uno de los gobiernos autonómicos a la extrema derecha es una hipocresía tremenda de verdad nos quiere hacer creer que se fue en aquel momento porque había que prestigiar la política y que volviese el respeto pero tú sabes a qué partido popular te has vuelto para empezar te has vuelto a un partido popular en el que tú dices aquí que te ibas por Álvar de Toledo bueno pues Cayetana Álvar de Toledo ahora es portavoz adjunta Borja Semper si tú te fuiste de un partido popular en el que bueno pues decías que estabas cansado del clima de la confrontación y que debía volver al respeto has vuelto a un partido popular en el que literalmente Isabel Díaz Ayuso está todo el día diciendo que te vote Chapote mientras las víctimas de Chapote le dicen que por favor deje de utilizar el nombre de Chapote o el que por ejemplo también Isabel Díaz Ayuso está todo el día diciendo me gusta la fruta que es literalmente llamar hijo de al presidente del gobierno ¿eso te parece a ti un partido en el que ha vuelto el respeto o que prestigia de alguna manera la política? pero yo he hablado de Cayetana Álvar de Toledo que dice aquí ha protagonizado varios enfrentamientos con Cayetana bueno pues no solamente es que ella ahora sea portavoz adjunta sino que además el portavoz principal es Miguel Tellado un tipo que dice que Pedro Sánchez prostituye la democracia un tipo que dice que Pedro Sánchez debería irse del país metido dentro de un de un maletero de un coche ¿eso te parece prestigiar la política? ¿de verdad que no soporto la hipocresía de este tipo? y fijaos que en principio debería ser una persona mucho más cercana a una persona como yo o como vosotros seguramente de ideas más progresistas un tipo que se denomina moderado que incluso bueno en sus formas lo suele ser pero lo que no soporto yo es la hipocresía de quien dice que se va porque está harto de la crispación política y quiere que vuelva al respeto y vuelve cuando menos respeto ha habido en su partido pero nunca ¿sabéis qué pasa? que volvió pensando como tantos en el partido popular que en el 2023 iban a conseguir llegar a la Moncloa lo pensaban lo pensaban y se lo creyeron entonces dijo bueno pues voy a tragar todos estos pactos con Vox y demás con tal de en poco tiempo poder gobernar ¿qué pasa? que se tragaron el sapo de los pactos con la extrema derecha y después se quedaron fuera de la Moncloa y ahora están completamente desnortados sin saber demasiado bien qué hacer y haciendo el constante y auténtico ridículo y además es que después de decir esta tontería claro una periodista ahí Esther Palomera que le dice es que es que seguís gobernando ¿sabéis dónde? vamos a escuchar y nosotros siempre dijimos que los pactos deben de llevar deben de ser necesariamente aquellos bueno porque no renunciamos a nuestros principios rompió Vox esos gobiernos otros partidos políticos en este caso y después además le dice gobernáis en 120 ayuntamientos hemos roto por nuestros principios y siguen gobernando en todos los sitios donde Vox no se ha ido porque no es que el PP echase a Vox es que Vox se ha ido de algunos sitios de las autonomías pero en cuántos municipios siguen gobernando bueno un poco más adelante resulta que también le hacen esta pregunta le preguntaban entre una cosa y otra tenía que elegir una de las dos y le hacen esta pregunta ¿Pedro Sánchez o Santiago Abascal? uff madre Pedro Sánchez o Santiago Abascal eh ninguno de los dos tampoco no es que me moje es que el otro día me preguntaron ¿con quién te irías a cenar? ¿con Pedro Sánchez o Abascal? con Pedro Sánchez o Abascal con ninguno de los dos ¿Pedro Sánchez? con ninguno de los dos son igual de malos veis este es el problema de la derecha se supone moderada de este país es que mientras en Francia por ejemplo la derecha republicana se llaman los republicans que son del Partido Popular Europeo también como el Partido Popular Español no solamente es que si les planteases esta pregunta tendrían claro que responder entre Le Pen y una persona de izquierdas o una persona del Partido Socialista pero es que la cosa va más allá y es que esto lo demuestran también las elecciones porque las últimas elecciones legislativas lo que hicieron los que eran de derechas de los republicanos era votar al candidato que fuese que estuviese en contra del Frente Nacional es decir de Marine Le Pen es decir de la extrema derecha entonces ante una pregunta tan básica que cualquiera de derecha moderada en Europa te podría contestar pues que evidentemente eliges la opción demócrata aunque no te guste aquí el Partido Popular lo que pasa es que ni siquiera este que va de moderado es capaz de contestar porque si a mí me preguntas personalmente Alán ¿qué prefieres? Feijó o Abascal y yo no soy sospechoso de que me guste Feijó me parece un mediocre y también el que ha permitido que entre la extrema derecha en todos lados pero a pesar de eso pues evidentemente siempre diría Feijó antes que Abascal porque tengo dos dedos de frente y porque soy un demócrata y me lo ponen difícil poniéndome a Feijó ahí creedme que me lo ponen difícil pero en este caso no son capaces de hacer lo mismo no no son lo mismo dicen Feijó digo Sánchez y Abascal bueno pues lo llevan absolutamente claro y este es el moderado ya en fin bueno para moderación la de este fin de semana también que han vuelto pues una vez más a hacer este tipo de performance ridículas que no llevan a nada pero supongo que que se lo pasan bastante bien haciéndolas Alberto Neñez Feijó dice la democracia debe volver a Venezuela y así hemos de exigirlo desde cualquier lugar donde haya un venezolano en el exilio ni la tibieza ni la equidistancia son admisibles ante la represión de derechos fundamentales que llevan a cabo Maduro y su dictadura y adjunta en ese tuit una fotografía en la que bueno pues sale Isabel Díaz Ayuso sale Edmundo González sale Feijó y sale Cayetana Álvarez de Toledo que esto la cuestión de las fotos la podemos concretar todavía más si vamos a otro tuit que ha puesto Alfonso Serrano que como sabéis es el número 2 de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid también ilustra senador colecciona cargos este señor que ha puesto cuatro fotografías ha puesto desde el Partido Popular vamos a seguir defendiendo la libertad y democracia bueno lo que vais a seguir haciendo es instrumentalizar lo que está ocurriendo en Venezuela para básicamente hacer el discurso que enseguida le vamos a escuchar aquí a Isabel Díaz Ayuso y cuando vemos las fotografías que adjunta el bono de Alfonso vemos que la primera fotografía aparece Ayuso y aparece él mismo lo importante la libertad de Venezuela en la siguiente fotografía bueno y aparece Edmundo González por ahí de fondo aparece también Ayuso aparece Feijó aparece Cayetana y aparece él por supuesto en la foto de Feijó le habían recordado a él habían recordado al señor al señor Alfonso Serrano en la tercera fotografía sale una vez más Ayuso sale Alfonso Serrano y sale Feijó oye una manifestación súper venezolana súper a favor de Venezuela ¿no será que estáis un poco deseosos de protagonismo vosotros? ¿no tenéis otra cosa que hacer que reivindicaros políticamente yendo a este tipo de cosas? bueno solamente hay que ver para los que estéis viendo y no escuchando la fotografía de Isabel de Ayuso la cara diciendo de verdad se me ha tenido que poner este tipo al lado teniendo al lado a Feijó y bueno la tercera fotografía la cuarta fotografía perdón ya es una bandera de Venezuela con el fondo de la puerta del sol de una sede de gobierno del Partido Popular en Madrid del gobierno de Madrid que ahora mismo es un gobierno del Partido Popular esto es lo que están haciendo reivindicar la libertad en Venezuela o más bien hacer una vez más un discurso nacional en contra de Zapatero de Pedro Sánchez y demás y ser ellos los absolutos protagonistas de este asunto bueno solamente hay que ver la foto que ha subido Ayuso también abrazándose con Edmundo González que supongo que se le olvidará que es que hace dos días estaba reivindicando reivindicando la labor del gobierno de España agradeciendo a Zapatero agradeciendo a José Manuel Álvarez y mientras tanto Ayuso pues es que no hace falta que me creáis a mí simplemente escuchad a qué suena esto a una reivindicación de la libertad de Venezuela o un intento de instrumentalizar lo que ocurre en Venezuela para atacar a sus rivales políticos en España pues lo de siempre atención el presidente del gobierno y que el gobierno tienen a su vez un compromiso con el expresidente Zapatero que tiene secuestrado tanto la voluntad del Partido Socialista como del gobierno que representa a todos los españoles y a nadie se nos escapa que él está detrás y no sabemos por qué intereses por qué motivos bueno uno se lo puede imaginar pero hay una falta de transparencia total uno se lo puede imaginar bueno atacado a Zapatero dice que uno se puede imaginar que es lo que gana que no lo sabe muy bien no hay pruebas pero que sin embargo uno se lo puede imaginar esto es lo que se conoce como calumniar a alguien sin tener ni una sola prueba para decirlo no ya más o menos te puedes imaginar no te puedes imaginar concreta lo que pasa es que Zapatero mientras tú estás moviendo el pico y haciendo tonterías constantemente y haciendo fotografías para hacerte la Freedom Fighter de Venezuela realmente Zapatero está trabajando detrás para conseguir cosas de verdad y para conseguir eso lo que no puedes hacer de ninguna manera es ir por ahí delante de 50 micrófonos y empezar a soltar chorradas como lo estás haciendo tú pero bueno tampoco pretendemos que lo entienda Isabel Díaz Ayuso igual que tampoco puedo entender del todo yo mismo esto que vais a escuchar a continuación que como os digo siempre los de de mi ley están siempre como un paso por delante ¿no? de la derecha española ojo solamente solamente un paso por delante pero está bien escucharles para saber qué es lo próximo con lo que nos van a salir aquí en España y es que hace poco ya escuchábamos al señor González Pons responsable el responsable de de relaciones internacionales del Partido Popular pero ojo también hemos leído aquí a Alfonso Serrano decir Edmundo González no debería estar aquí bueno entonces que se supone que tenemos que hacer devolverlo precisamente Ayuso decía traed a Edmundo González porque lo van a matar en Venezuela y cuando viene aquí a España porque él mismo lo pide y porque Zapatero Intermedia para que pueda venir ahora dicen que no debería estar aquí que debería estar en Caracas bueno Alfonso Serrano lo expresa de esta manera la FAES de Aznar también lo expresó parecido González Pons como os decía también lo había expresó parecido pero como os digo siempre hay que escuchar a la extrema derecha argentina para saber cómo van a reaccionar poco después también la extrema derecha española y es que ahora mismo están de esta manera andate a la concha de tu madre Edmundo González es lo que dicen los libertarios de Mireia en Argentina atención antes de irse de Venezuela le firmó un papel al Colegio Nacional Electoral reconociendo la victoria de Maduro que se vaya a la concha de su madre Edmundo González de mi parte y de todos los argentinos bajo mis condiciones también pero ¿sabes qué? me importa una mierda lo que haya firmado está de vacaciones en España ahora boludo que se vaya a la concha de su madre que se vaya a la concha de su madre Edmundo González ahora os lo decía el otro día de broma después de agradecerle al presidente de España haber estado aquí a Zapatero y demás ahora que ya no le es útil para el discurso de España es una dictadura bolivariana como decía Ayuso ahora están a punto de empezar a llamarlo socialcomunista bueno pues en Argentina los de mi ley ya están llamando socialcomunista Edmundo González así no se puede ser un líder yo lo que no entiendo es por qué no avisó no se puede a ver vos necesitás hoy lamentablemente dejar la vida perdón y lo digo en términos no marxistas necesitás liderar una revolución en contra de un régimen tirano marxista comunista asesino ok para eso tenés que estar dispuesto a dar tu vida loco todo lo que hagas en pos de liberar Venezuela sin estar dispuesto a dejar tu vida en ello no sirve nada no solo no sirve sino que además está jugando en contra del pueblo de Venezuela bueno básicamente le está diciendo Edmundo González que debería dar la vida que debería morir lo dice claro desde su podcast en Argentina diciendo a la otra persona lo que debería hacer si debería morir o dejar de morir bueno pues os digo como siempre esta gente va con un paso por delante simplemente uno no diez ni cien un paso por delante más bien más a la derecha de lo que hace la derecha y la extrema derecha española pero no se extrañe que dentro de relativamente poco empecemos a ver a esta gente pues diciendo cosas parecidas ya se lo habéis leído al número dos de Ayuso diciendo no debería estar aquí básicamente porque preferirían como dice este que estuviese en Venezuela y incluso llegase a morir porque aquí lo que hace es destrozarles día sí y día también el discurso ridículo bueno pues básicamente mira mirad este vídeo un vídeo en el que aparece andando el mundo González junto al presidente del gobierno y en su tuit pone hoy yo estuve una muy grata e interesante conversación con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez de la Moncloa quien agradecí su disposición a recibirnos a mí y a mi esposa nuestro reconocimiento por su interés en trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos bueno todo esto desmonta el discurso del Partido Popular que básicamente dicen que Pedro Sánchez es un agregado de Maduro y que Zapatero también es lo peorcito de lo peorcito bueno por eso os digo que están a dos días de llamar socialcomunista a Edmundo González pero hablando de Argentina que son los que nos llevan un poco la delantera en términos de extrema derecha atención a lo que acaba de publicar el Financial Times un periódico socialcomunista según ellos también supongo la tasa de pobreza en Argentina ha superado ya el 50% con Javier Milley lo dice el Financial Times no lo digo yo rojo peligroso no lo dice Pedro Sánchez que quiere acabar con Javier Milley porque ha insultado a su mujer no lo dice el Financial Times los últimos datos achacan las medidas de austeridad del gobierno a medida que la popularidad de los libertarios radicales disminuye vaya por Dios o sea que resulta que las medidas de privatización absoluta han supuesto que la tasa de pobreza en Argentina haya aumentado al 52,9% bajo el problema de la austeridad del gobierno vaya por Dios ¿quién se lo iba a creer? bueno ¿sabéis cuál ha sido la reacción de Javier Milley? por supuesto no ha sido una reacción comedia una relación tranquila ha sido esto bueno pues ha hecho un mitin para reivindicarse a sí mismo aquí un twitter argentino pone está mal muy mal ayer se conoció que más de la mitad del país es pobre y míralo al idiota este la vergüenza que me da boludo y resulta que un poco más adelante se pusieron a cantar sus seguidores que fueron ahí a verlo que se vayan todos claro ¿qué pasa? que gobiernan ellos que se vayan todos que no quede ni uno solo y están gobernando ellos esta gente esta gente ¿cómo puede ser tan malditamente absurda? y bueno terminamos aquí con Rafael Hernando otro de estos moderados que supongo que le gustan al señor Borja Semper diciendo que compartiendo una imagen de una captura del mundo en el que pone multas de hasta 500.000 euros para el vice y un revés en sus tres pilares diciendo al final todos son iguales se dedican a las elecciones de regeneración y honestidad pero solo son populismo demagoje y engaños también al vice último invento de Sánchez para dividir aún más a la derecha se le está acabando la fiesta ahora resulta no os lo perdáis amigos y amigas que el que es invento de Sánchez es al vice el que lleva además años trabajando para la extrema derecha para Vox y ahora se ha independizado de ellos no será que Vox es producto del partido popular porque Santiago Abascal cobraba de vuestros chiringuitos y después resulta que al vice es producto de Vox es que sois como una especie de matrioska ¿sabéis? el juguetito este ruso ¿no? que cada vez dentro tienen más muñecas cada vez más pequeñas pues así sois vosotros sois matrioska grande se abre y dentro hay una matrioska que se llama Vox se abre y dentro hay una matrioska que se llama al vice así es la cosa pero bueno ahora se inventa en el partido popular que esto por supuestísimo también es culpa del malvado perro Sánchez bueno amigos y amigas hasta aquí el repaso de noticias de absurdidades más que noticias que han ocurrido este fin de semana pero agarrados porque vienen curvas para el resto de la semana ya os lo garantizo como os decía al principio y ahora como siempre vamos con nuestra cápsula del tiempo bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo hoy comenzamos nuestro viaje un 30 de septiembre de 1938 un año que marcaría el destino de Europa y del mundo entero en esta fecha se firmó el infame acuerdo de Múnich entre Reino Unido Francia Italia y la Alemania Nazi este acuerdo básicamente permitió la anexión de los sudetes una región de Checoslovaquia habitada mayoritariamente por población de habla alemana por parte de la Alemania Nazi de Hitler esta decisión tomada sin la participación de Checoslovaquia fue presentada en su momento como un medio para evitar una guerra inminente en Europa pero lejos de ser un triunfo diplomático como se intentó presentar en ese momento representó una de las mayores capitulaciones de las democracias occidentales ante el avance del fascismo sin embargo esta actitud de apaciguamiento no era nueva bien lo sabemos en nuestro país porque apenas dos años antes durante la guerra civil española las democracias occidentales habían mostrado una actitud igualmente cobarde miope y sobre todo torpe en España las potencias democráticas europeas adoptaron una política de no intervención dejando a la república española absolutamente en soledad frente al alzamiento fascista liderado por Franco que contaba con el apoyo militar de la Alemania nazi y de la Italia fascista esta decisión de no intervenir motivada por el miedo a una guerra europea y por cálculos políticos absolutamente míopes fue en realidad una forma de intervención pasiva pero a favor de los fascistas la cobardía mostrada en España se repitió entonces en Múnich donde nuevamente las democracias occidentales optaron por sacrificar a otro país en un intento fútil de evitar el conflicto con Hitler esa política de apaciguamiento que comenzó con la no intervención en España y culminó con el infame acuerdo en Múnich demostró ser un absoluto fracaso el fascismo lejos de ser aplacado se fortaleció y se volvió todavía más agresivo llevando finalmente a toda Europa y al mundo entero a la catástrofe de la segunda guerra mundial el primer ministro británico Neville Chamberlain al regresar a Londres después de este pacto proclamó haber conseguido la paz para nuestro tiempo estas palabras después resonarían con amarga ironía apenas un año después cuando Hitler envalentonado por la debilidad mostrada por sus adversarios invadió Polonia desencadenando la segunda guerra mundial el acuerdo de Múnich nos enseña una lección fundamental sobre los peligros de apaciguar a los regímenes autoritarios la política de apaciguamiento adoptada por el Reino Unido y por Francia no solamente falló en prevenir la guerra sino que de hecho la hizo completamente inevitable al fortalecer la posición de Hitler y debilitar la de sus oponentes este episodio nos recuerda que la paz no puede construirse sobre la base de la injusticia y de la opresión y que ceder ante las demandas de los autoritarios solamente alimenta su ambición es importante destacar que la anexión de los sudetes no solo fue un golpe para Checoslovaquia sino también para los movimientos antifascistas y de izquierda en toda Europa muchos checoslovacos incluyendo comunistas socialdemócratas y sindicalistas se vieron obligados a huir de la región debilitando todavía más la resistencia contra el nazismo la elección del acuerdo de Múnich sigue siendo relevante a día de hoy en un mundo donde vemos el resurgimiento de movimientos nacionalistas y autoritarios es crucial recordar que la democracia y los derechos humanos deben defenderse con firmeza y solidaridad internacional la historia nos ha demostrado que ceder ante la intolerancia y el autoritarismo solamente conduce a mayores injusticias y conflictos avancemos ahora hasta el 30 de septiembre de 1965 otro año crucial en la historia del siglo XX especialmente para el sudeste asiático el 30 de septiembre de ese año se desencadenó en Indonesia uno de los episodios más oscuros y por desgracia menos conocidos de la guerra fría el intento de golpe de estado conocido movimiento del 30 de septiembre seguido esto es lo importante de una brutal represión anticomunista que resultaría en uno de los peores genocidios del siglo XX los eventos de ese día y los meses siguientes son objeto de intenso debate y controversia hasta el día de hoy según la narrativa oficial promovida durante décadas por el régimen dictatorial de Suharto el partido comunista de Indonesia habría intentado un golpe de estado asesinando a seis generales del ejército sin embargo investigaciones posteriores sugieren una realidad mucho más compleja y siniestra lo que es indiscutible es que en respuesta a aquellos hipotéticos eventos el general Suharto entonces un oficial de alto rango del ejército indonesio orquestó una sangrienta campaña de represión contra el partido comunista y cualquier persona sospechosa de simpatizar aunque fuese levemente con el comunismo esta campaña cuidado con esto resultó en el asesinato de entre 500.000 personas y más de un millón de indonesios incluyendo no sólo a miembros del partido comunista sino también a sindicalistas a intelectuales de izquierda a miembros de minorías étnicas y cualquier persona percibida mínimamente como opositora al nuevo régimen dictatorial esta masacre uno de los peores crímenes contra la humanidad en el siglo XX se llevó a cabo con el conocimiento y apoyo tácito de las potencias occidentales particularmente de Estados Unidos y de Reino Unido en el contexto de la guerra fría la eliminación del partido comunista indonesio que en ese momento era el partido comunista más grande del mundo fuera de China y de la unión soviética fue vista entonces como un triunfo de la lucha contra el comunismo sin embargo el costo humano de esa victoria fue catastrófico familias enteras fueron destruidas comunidades arrasadas y la diversidad cultural e intelectual de Indonesia sufrió un golpe del que aún no se ha recuperado completamente el régimen de Sujarto que se mantendría en el poder durante más de tres décadas instauró un régimen autoritario y corrupto que suprimió cualquier forma de disidencia política y explotó los recursos naturales del país en beneficio de una pequeña élite es importante destacar que durante décadas estos eventos fueron silenciados tanto en Indonesia como en el escenario internacional la versión oficial del régimen de Sujarto que representaba la masacre como una acción necesaria para prevenir un golpe comunista fue ampliamente aceptada y difundida no fue hasta la caída de Sujarto en 1998 que comenzaron a surgir investigaciones más críticas y testimonios de los supervivientes la tragedia de 1975 en Indonesia nos recuerda la importancia de cuestionar las narrativas oficiales y de buscar la verdad por dolorosa que sea también nos alerta sobre los peligros del anticomunismo fanático y de la instrumentalización del miedo para justificar la represión y la violencia estatal en la actualidad indonesia sigue luchando con el legado de este periodo oscuro aunque se han dado pasos hacia una mayor apertura democrática desde la caída de Sujarto el reconocimiento oficial y la justicia para las víctimas del genocidio siguen siendo temas muy controvertidos muchos indonesios especialmente las generaciones más jóvenes están exigiendo una revisión honesta de la historia y medidas de reparación para las víctimas y sus familiares y este episodio nos invita además también a reflexionar sobre el papel de las potencias occidentales en el apoyo a regímenes autoritarios durante la guerra fría la complicidad de países como los Estados Unidos o como Reino Unido en la masacre a Indonesia es un recordatorio de cómo la geopolítica y los intereses económicos pueden llevar a la tolerancia e incluso al fomento de graves violaciones de los derechos humanos sino que se lo digan ahora mismo a los palestinos y todo lo que está ocurriendo tanto en Gaza como en Cisjordania pero ahora también por ejemplo en el Libano finalmente llegamos al 29 de septiembre de 2020 una fecha más reciente pero no menos significativa en esta cápsula del tiempo en este día el mundo de la cultura y el pensamiento progresista latinoamericano sufrió una gran pérdida con la muerte de Quino el seudónimo de Joaquín Salvador Lavado Tejón el genial humorista gráfico y historietista argentino creador de la inolvidable y mítica Mafalda Quino que nació en Mendoza en Argentina en 1932 se convirtió en una de las voces más influyentes y queridas del mundo gráfico en el mundo hispanohablante su obra más famosa Mafalda una niña con una aguda conciencia social y política capturó el corazón y la mente de generaciones de lectores desde su creación en 1964 a través de Mafalda y sus amigos Quino abordó temas complejos y controvertidos con una mezcla única de humor ternura y crítica social la pequeña protagonista de sus tiras cómicas se convirtió en un icono de la resistencia contra el autoritarismo el consumismo desenfrenado y las injusticias sociales con sus preguntas incómodas y sus observaciones agudas Mafalda desafió el status quo y alentó a sus lectores a cuestionar el mundo que los rodeaba pero la obra de Quino va mucho más allá de Mafalda a lo largo de su carrera que abarcó más de seis décadas el artista argentino produjo una vasta colección de viñetas y tiras cómicas que abordaban una amplia gama de temas sociales y políticos con un estilo visual inconfundible y un humor inteligente insutil Quino se convirtió en un crítico agudo de la sociedad contemporánea entre los temas recurrentes en la obra de Quino encontramos la crítica al poder y a los poderosos la denuncia a la desigualdad social la preocupación por el medio ambiente y una constante reflexión sobre la condición humana su humor a menudo negro y siempre inteligente tenía la capacidad de hacer reír y pensar al mismo tiempo una combinación que lo convirtió en un referente del pensamiento progresista latinoamericano a lo largo de su carrera el artista utilizó su talento para denunciar la censura la represión y las violaciones de derechos humanos particularmente durante los años de la dictadura militar en Argentina sus viñetas silenciosas cargadas de simbolismo y emoción se convirtieron en poderosos actos de resistencia cultural la influencia de Quino se extendió mucho más allá de las fronteras de Argentina y sus obras fueron traducidas a numerosos idiomas y su mensaje universal resonó colectores por todo el mundo Mafalda en particular se convirtió en un fenómeno global siendo adoptada como símbolo por organizaciones sociales organizaciones de derechos humanos en diversos países y hasta el día de hoy todavía cuatro años después de la muerte de Quino su obra sigue resonando alegrando y ofreciéndonos grandes enseñanzas y hasta aquí amigos y amigas la cápsula del tiempo ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional Bienvenidos y bienvenidas a la clave internacional la verdad que hoy es un día difícil para esta sección porque resulta que la ultraderecha en Austria se ha impuesto por primera vez desde la segunda guerra mundial el FPO cumple con las proyecciones y quiere convertir a su líder Hebert Kik en carciller federal de la república alpina aquí lo veis al candidato de la extrema derecha no es que sea un portento físico pero bueno vamos a leer la noticia esto lo escribe Andreu Jerez en eldiario.es las encuestas han vuelto a acertar en un país de la unión europea la ultraderecha del FPO es la fuerza más votada de las elecciones legislativas de este domingo en Austria con el recuento de casi el 80% de los votos al cierre de este texto el FPO obtiene el 29% de los votos ya había ganado por cierto las elecciones europeas así que de alguna manera tampoco es tan inesperado muchos esperaban que hubiese este resultado avanza más de 12 puntos respecto a las últimas elecciones no las europeas sino las legislativas y mejora incluso los resultados que le otorgaban las proyecciones y esta parte es la grave la ultraderecha consigue así la primera victoria en unos comicios generales en Austria desde la segunda guerra mundial esto acojona el resultado es histórico y también supone un severo correctivo para los dos actuales partidos de gobierno los conservadores de OVP del canciller federal Carl Nehammer se quedan con el 26% de los votos y pierden más de 11 puntos mientras sus socios menores los verdes obtienen un 8% de los sufragios y pierden más de 5 puntos conservadores y verdes se despiden así de la mayoría parlamentaria con lo que el país estancado económicamente y con un creciente descontento ciudadano se ve abocado a formar gobierno diferente es decir que la derecha ha caído frente a la extrema derecha por no plantarle cara con dureza vaya por dios que lo iba a decir tercero solo socialdemócratas del SPO con un 21% de los votos su peor resultado de la historia en unas elecciones legislativas en cuarta posición quedan los liberales de Neos con el 9% de los votos estos podrían convertirse en la clave para formar un gobierno que deje fuera la ultraderecha ninguno de los partidos que han representación parlamentaria se muestra dispuesto a pactar con el líder del FPO de la extrema derecha por rechazar de frente sus posiciones anti-inmigratorias euroscépticas y cercanas a la democracia y liberal erigida por Víctor Orban en la vecina Hungría vaya por dios o sea que aquí la extrema derecha también le ponen un cordón sanitario no como en España que sale Borja Semper incluso justificando los pactos y diciendo que si ahora se han salido los gobiernos es por una cuestión de que tienen los principios en el Partido Popular ya se podrían copiar un poco los principios en otras derechas de verdad moderadas descontento social la victoria del FPO es la expresión del descontento social existente en importantes capas de la población austríaca con una economía en recesión desde hace más de un año y unas perspectivas no especialmente halagüeñas el partido de Hebert ha sabido capitalizar ese malestar y convertirse en primera fuerza por primera vez el líder incontestable Kik el líder incontestable de FPO ha hecho una campaña marcada por el radicalismo el programa de la ultraderecha austríaca ha hecho suya la palabra remigration remigration remigración introducida a la agenda política por la organización extra parlamentaria movimiento identitario y que apuesta por la expulsión del país de refugiados peticionarios de asilo extranjeros y también de ciudadanos con pasaporte austriaco y origen migrante el actual FPO se sitúa por tanto en la línea dominante actualmente la ultraderecha de los países de habla alemana que apuesta por sociedades homogéneas étnica y culturalmente una postura que raya con el neonazismo el llamado cordón sanitario es historia en Austria desde hace décadas los dos grandes partidos del país conservadores del OVP y socialdemócratas del SPD han gobernado desde la década de los 80 en diversas legislaturas con la ultraderecha sin embargo ah o sea que ya habían gobernado con la ultraderecha en Austria sin embargo esta última siempre fue el socio menor en caso de una nueva coalición los conservadores con el FPO en esta ocasión el canciller sería un ultraderechista teniendo en cuenta que nadie dentro del partido le hace sombra a una coalición de gobierno liderada por FPOs supondría inevitablemente que Hebert se convirtiese en el canciller federal austriaco es decir habían gobernado pero siempre teniéndolo como socio menor vaya por Dios pese al resultado histórico conseguido por el FPO este domingo todo apunta a que habrían gobiernos y los ultras la radicalidad de Kik ha hecho que el resto de formaciones descarte pactar con su partido menos mal que por lo menos ahora se lo toman en serio insisto ojalá se pareciese un poco a nuestro país en eso incluso los conservadores del canciller Nehammer que comparte muchos puntos programáticos con el FPO se niegan ese igual es el problema compartir tantos puntos programáticos porque si compartes puntos programáticos pues igual te vas con el original en vez de con la copia se niegan esta vez a negociar con Kik mientras él está al frente del partido la cuestión que queda abierta es si la posición de Neymar se conseguirá imponer dentro del conservadurismo austriaco tras los pésimos resultados electorales del OVP este domingo el presidente federal el ex líder verde Alexander Van der Bellen también se mostró en la víspera electoral en contra de un gobierno de coalición liderado por el extrema derecha así las cosas y como establece la constitución austriaca es más que probable que el presidente Van der Bellen encargue la formación del gobierno en actuar canciller y líder del conservador OVP a pesar de que su partido haya sido el segundo más votado con todo el FPO mantiene su voluntad de liderar el futuro gobierno nuestra mano está tendida bla 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 bueno pues así están las cosas y lo preocupante históricamente es esto es que haya ganado las elecciones por primera vez desde la segunda guerra mundial y esto además engaja también con unos muy buenos y preocupantes resultados de la extrema derecha de alternativa por Alemania en Alemania también y una cierta derechización dentro de las posiciones europeas y mientras vemos también unas elecciones en Estados Unidos en las que se puede se podría llegar a reelegir al señor Donald Trump también máximo representante de la extrema derecha mundial que hace bueno tener unas perspectivas un tanto un tanto complejas para el desarrollo de políticas que bueno que transiten por el sentido común por el respeto a los derechos humanos y por un cierto tampoco un gigantesco un cierto pero agresismo hasta aquí amigos y amigas la clave internacional y ahora vamos con las preguntas y respuestas ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas? donde os planteo una pregunta y leo vuestras respuestas el viernes pasado terminamos la semana hablando sobre las fotografías que habían salido del rey Juan Carlos con Bárbara Rey y preguntándonos sobre esas memorias que iba a escribir el rey Juan Carlos porque decía que le estaban robando la historia también os dije que no somos nosotros nadie para decirle a un ladrón cuando le están o no le están robando él sabrá mejor que nadie aquí vuestras respuestas dice Isabel García respuesta las memorias del mate elefantes ¿Quién será esa persona? No creo que aporten nada más bien parecen una autojustificación con descaro bueno evidentemente seguramente sería una autojustificación unas memorias basadas simplemente en el echarse flores a uno mismo y decir que todo lo que hizo siempre estuvo bien y fue realmente por España incluso eso de utilizar fondos reservados para pagar a sus amantes o irse a cazar elefantes a Botsuana aquí Varun Catástrofe dice me parece genial que Juancar haga cosas que publique memorias que abra fundaciones que se exilie que mantenga amantes con dinero público o que cace elefantes porque con cada cosa nueva que hace deja más en evidencia a la monarquía por mí que siga haciendo cosas a ver si hay suerte y a los súbditos que quedan aún en España se les va cayendo la venda y es que es verdad que no ha habido otra persona en la historia de nuestro país reciente por lo menos que haya hecho bueno no siempre siempre ha sido un borbón que haya hecho más por el republicanismo que el propio rey Juan Carlos nadie ha hecho más en España por la venida de una tercera república que el rey Juan Carlos con cada uno de los múltiples escándalos que de manera constante íbamos conociendo y todavía vamos conociendo la fotografía es con Bárbara Rey fondos reservados pagados para sus amantes una fundación que se monta en Emiratos Árabes para regularizar allí por supuesto no aquí porque ya no es ciudadano fiscal español sino que está en Emiratos Árabes para ahorrar impuestos todo su patrimonio oculto y repartido entre sus hijas en fin aquí Jamie dice y si el señor Borbón dice en sus memorias que efectivamente sabía lo del 23F y eso es a lo que se refiere con lo de me robaron la historia no creo que confiese nada es más probable que declare que tiene poderes premonitorios sí la verdad que creo que es más probable la segunda opción que no vaya a confesar absolutamente nada no va a decir eso ni mucho menos respuesta dice aquí Bicitur Juan Carlos con sus memorias nos va a contar lo que quiere y por lo tanto será una interpretación de la historia a su medida cuando se desclasifiquen los documentos oficiales del estado seguro que la historia de este señor cambia enormemente gracias por todo seguramente nos enteraremos más por cuando se desclasifiquen que a saber cuando ocurre eso que por unas supuestas memorias de este señor y dice aquí Ana Fernández la memoria de este señor no vale la pena lo importante es que devuelva lo que se robó imagino que alguno se podrá forrar con las memorias para mí es una vergüenza hay cosas mucho más importantes en este país para solucionar el hijo de Bárbara Rey se habrá llevado su pellizco con esas fotos muchas gracias por todo Alan pues sí seguramente sí y ahora me gustaría plantearos la siguiente pregunta y tiene que ver no lo puedo evitar después del vídeo que hemos hecho hoy sobre el señor Borja Semper habéis visto cómo se fue del partido popular diciendo que no soportaba esta crispación en política quería un poco más de respeto un poco más de tranquilidad y ha vuelto precisamente con Isabel Díaz Ayuso con el que te vote chapote el me gusta la fruta con Miguel Tellado con Cayetana de nuevo hay por qué volvió Borja Semper y hasta cuándo va a aguantar porque de verdad que me parece una epocasía tremenda cuando se fue y cuándo ha venido para justificar todos los pactos con Vox os leo los comentarios para ver vuestra opinión mañana lo leemos y hasta aquí amigos y amigas el capítulo de hoy de Clave Barroso me ha estado bastante cargado pero yo os he avisado que respecto a lo que os voy a contar en los próximos días esto no es nada porque el bochorno de verdad que me están haciendo pasar con algunas de las cosas que están haciendo después estos que se llaman defensores de la libertad de expresión bueno en fin vais a alucinar no lo quiero adelantar todavía es que tengo ganas de contaroslo ya de ya pero en fin muchas gracias a todos y a todas por estar aquí yo soy Alan Barroso y esto es Clave Barroso en Clave Barroso